Togo HK es un fabricante de productos de silicona. Togo HK, personalizado para cualquier tipo de diseño de productos de silicona. Con los avanzados CAD y CAM, como ProE, UG, Solidworks, CAD, Moldflow, etc. Todos los materiales de silicona se deben lograr según sea necesario. Ros, FDA, nivel LFGB. Recomendamos estrictamente los materiales y soluciones de silicona más adecuados según los requisitos.